¡Hola! Estoy llamando por un aviso que sacaste, mi señora consiguió este número por unos terrenos. Tengo dos terrenos. Uno de 10 por 30 y sale 80 mil pesos. Y después tengo otro de 10 por 20 a 70 mil pesos. 70 mil. ¿No pueden estar ojalá de nada ahí? No, porque ya estoy iniciando todo judicialmente. Por eso la policía no puede entrar. Así empieza una usurpación de tierras en el conurbano bonaerense. En plena noche y a los tiros. ¡Vamos! ¡Vamos a la de Gladys! ¡Vamos! 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 Y donde hay necesidad hay un negocio. ¿Esto cuánto pedís? Rápido 40. Tierras fiscales, propiedad privada. Todo vale a la hora de ocupar para después vender. No. 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 Rafael Castillo. Son 70 hectáreas. Una toma de tierras privadas. Más de 2000 lotes a la venta. Ya HE loteado el predio, empieza la oferta en las redes sociales. Cientos de avisos en Facebook ofrecen los terrenos. 10 por 30. 10 por 30. ¿Y en qué precio está, hija? ¿Cuánto está? 40 está. ¿40 mil pesos? Sí. Y mirá, hay gente viviendo ya. Y nosotros habíamos agarrado con mi amiga y como no tenemos la posibilidad de hacernos una casita o algo, por eso queríamos vender en realidad. Los vendedores truchos muestran sus terrenos como si fueran corredores inmobiliarios. De este palo, a este palito, esa lo vende a 20 mil. ¿Esto es tuyo? Sí, todo hacia el lado. ¿Esto cuánto pedís, hija? Yo pido 40. ¿Y ella? Ella pide 20. Ella es más chiquito. ¿Vos lo compraste? ¿Vos lo compraste? No, yo lo agarré. Ah, vos lo agarraste. Yo lo agarré. Cuando se hizo la toma, yo lo agarré. Es un predio muy grande de unas 70 hectáreas que pertenecen a dos propietarios. ¿70 hectáreas que fueron usurpadas pero que tienen dueño? Sí, 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 sí. Tienen dos dueños. Uno de los dueños tiene aproximadamente 50 hectáreas y otro dueño 20 hectáreas. ¿Qué precio más cero 2? ¿50, te puedo? ¿50? Sí, sí. Ahora está todo abierto porque yo casi no vengo. Sí. Me pido a mi vecino que vive en esa casicita que está allá. ¿Hace cuánto que lo tenés? Desde octubre del año pasado. O sea, pero vos no lo compraste. No, yo lo tomé. Como yo tengo la seguridad, mi amor, a mí me gusta el terreno. Es que no me van a sacar. Sí, porque ya se está edificando, ya tiene, ya el dueño es el que viene, se planta y se queda acá. Ese es el dueño. Ah, ese es el dueño, sí. Vos tenés que venir y plantar algo y venir y cuidar tu terreno. Ninguno de los que ofrecen los terrenos viven ahí. Este predio de Rafael Castillo tiene dueño, pero no importa. Ahora los dueños son otros. ¿Cuánto te puedo enseñar? Lo que sí pueda. Te voy a dejar mil pesos. Sí. ¡Vale, la mano, la mano! Vinieron todos, pero organizados, porque no es una toma que se inició, que viene uno, llama otro. Vinieron todos en conjunto, organizados. ¿Os lo viste ese día? Lo vimos, lo vimos. Todos hicimos la denuncia correspondiente. Están todos los dueños. Desde el segundo día presentaron la escritura y acá estamos, a la buena de Dios. Llegado a este punto, va a aparecer el personaje central en la trama de las tomas. Una abogada sin matrícula. Todos nos aconsejaron hablar con ella para tener la seguridad de que no nos fueran a desalojar. Y la buscamos. Este es el monto que te voy a poner por los morarios. Te voy a entregar la tasa de justicia, que va a abrir al nombre de su esposa. Son 300 pesos que la tienes que pagar en el banco. Con la excusa de que queríamos los papeles del terreno comprado, llegamos a Cristina Benditi, esta supuesta abogada. Esta es la tasa de justicia que se manda a pagar. En concepto de honorarios, la gestora y supuesta abogada nos cobra 5.300 pesos. Te paso a explicar, los horarios son 5.300 pesos, ¿sí? Yo lo hago que la gente sí lo puede pagar. Después, bueno, cuando vos terminás de abonar, la gente, bueno, se te dan los papeles para responder. Terreno tiene 10 por 27, pero lindo, muy lindo lugar. Muy lindo lugar. ¿Y cuánto está pidiendo, Oscar? Agacharte el agua para poner la luz, tener todo. Ah, ¿tengo agua y luz? Sí, sí, sí. Ah, sí, ahí tenés que inecharte. ¿Cuánto está pidiendo el terreno? El terreno, eh, la está pidiendo somos 5.000 pesos. Y si yo te compro, hija, ¿qué seguridad tenemos de que no lo veas? Porque acá nosotros, bueno, como le digo, nosotros también compramos y, no, hasta ahora, nadie nos vino a decir, hasta acá, ni nada. Pero, ¿vos lo compraste? Yo vengo de lejos y quiero que vos me des las garantías, si yo te compro. Y eso se habló muchas veces. Este matrimonio tampoco vive en los terrenos que tomaron. Tienen su casa, pero lo ocuparon para después venderlo. ¿Cuánto está pidiendo ahora? Yo estoy pidiendo unos 60. 60.000 pesos. Lotes de 10 metros por 30. Sin luz, sin agua. Con los dueños reclamando su propiedad y una causa judicial en trámite que nadie menciona. La gran mayoría de las personas que usurparon estos terrenos no viven acá en la toma. Pusieron gente a cuidarlos para luego ponerlos a la venta en las redes sociales. A solo 10 cuadras de la toma de Rafael Castillo, en González Catán, encontramos otro predio usurpado. Son 120 hectáreas de tierras fiscales. Más de 4.000 terrenos de 10 metros por 30 esperan por un comprador. Un barrio ya consolidado. Ya es casi una ciudad, con calles abiertas y cientos de casillas a la venta. Así se veía el predio hace solo un año. Así está hoy. Un único, único, si por ahí tienen plata, juntan un poquito y algunos te venden la casillita. La casilla ya armada de acá. Pero alguno que ya la compró. Y alguno vende, de vuelta que alguno tiene por ahí dos y uno quiere vender y yo en otro para verificar algo, aunque sea comprar el alillo y eso. Esa casillita más o menos pide el dueño 60, más o menos. Con la casilla armada, así todo. Sí, así, así como está. No hay luz, ni agua, pero con 1.500 pesos se puede arreglar colgarse de la electricidad. Yo de la luz a todo lo he ido, 1.500. 1.500 a la única vez. Única vez, para potes, ganches y los cables. Las conexiones clandestinas se hacen a plena luz del día. Así llegan los postes a la usurpación, para darle luz a la toma. ¿Estos terrenos son municipales, no? Municipales. ¿La muñe no se minaba sin ninguna? Nada. ¿Está todo bien? Está todo bien, está todo bien. Volvimos a lo de la abogada sin matrícula, para saldar nuestra deuda. 3.300 para que yo te haga la boleta de arma. Lo del terreno, ¿cómo es que tengo que ir directamente a instalarme? Ir, marcar e instalarte. Entonces, ¿cómo es? Voy, me instalo y ya está. Sí. ¿Y ya con esos papeles, pues estoy ahí instalado, no me pueden sacar, digamos, nada? No, 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 no te sacan nada, porque está mi cuñada de mi suegra también ahí. ¿Cómo, cómo? Está mi cuñada de mi suegra también ahí. Ah, ahí mismo. Sí. Ah, le digo que hablo con usted en todo caso. Sí. Ah, perfecto, perfecto. ¿Y eso está bien? ¿Eso ahí no pueden desalojar, nada ahí? No, porque ya estoy en el sitio todo judicialmente. Ah, ok. Por eso la policía no puede entrar. Nos asegura que ya fue a la justicia para impedir el desalojo y nos promete un título de propiedad trucho. ¿Y eso que ya es el título de propiedad o qué? Esto es para que ustedes tengan el lugar. Para bajar la luz, para bajar el agua, todo. Después de esto, ustedes tienen que esperar tres, cuatro años de estar con esta posesión y ahí recién inicia la escritura. Porque ustedes tienen que estar posicionados en el lugar y vivir en el lugar. Esto es lo que a ustedes les va a acreditar legalmente, que ustedes están en el lugar y no les va a sacar nadie. Cristina Benditi se vende como una gran gestora, con antecedentes en política. ¿Y vos vas a la policía y te respetan? ¿Sí? Sí, 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 sí. Te vuelvo a repetir. Tengo hace años una trayectoria de más de diez años. ¿Sí? Entonces, no tengo solamente una carrera judicial, tengo una carrera política. Soy candidata a concejal, soy docente universitaria. O sea, sí. ¿Candidata para estas elecciones? No, fui la selección en pasada. Ella sabe que los terrenos tomados tienen dueños y los amenaza. Yo le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Nosotros devolvemos las tierras. Te le voy a avisar al fisco que estás haciendo, le digo, braude, le digo, porque no estás pagando los derechos reales de estas tierras. Y te está defendiendo la defensoría cuando tenés tierra a montón. Elegís. O le das la porcentaje a la gente, o vas en ganas. Como vimos, solo en las tomas de la matanza, están a la venta más de 4.000 terrenos repartidos en casi 200 hectáreas. Cada lote se vende a un promedio de 30.000 pesos. Es decir, es un negocio de 120 millones de pesos. Dos millones de dólares. Mientras mucha gente necesita una vivienda, otros se aprovechan para hacer un negocio miserable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!